Iniciamos esta entrega con un hecho lamentable y es que la muerte de un nacional haitiano a manos de un policía provocó fuertes enfrentamientos entre compatriotas suyos y residentes en el barrio 27 de febrero que colateralmente dejó como resultado una periodista y dos camarógrafos heridos, además de varias personas desmayadas por gases lacrimógenos. Josefina Capellán estuvo en el lugar y nos presenta los detalles. La muerte de un nacional haitiano a manos de un policía desencadenó una fuerte resistencia por compatriotas que se negaban a entregar el cuerpo de Josef Martí, un vendedor de chicharrón que resultó herido cuando un policía discutía con otro haitiano, muriendo horas después por la negativa de sus paisanos a que una unidad del 911 lo trasladara hasta un hospital. Yo simplemente yo vinieron con el muerto ahí, lo dejaron morir ahí porque estaba vivo y no quisieron, ni se lo quisieron entregar 911, ni se lo quisieron entregar a nadie, simplemente para llamar a la atención únicamente. Mira, vamos a sacar los muertos a la fuerza, mira, cuando me dicen vamos a sacar los muertos a la fuerza, todos los policías meten en un grupo estilando los golpes a todo el mundo. Deberían de esperar que llegue una mediación para llevarle el cuerpo. Quería llevarle el cadáver para la embajada, entonces le tiran vaina y ellos se llevan el muerto, nosotros que le sabemos a dónde lo llevan, nosotros que le sabemos para dónde lo llevan. Esto obligó a que la policía utilizara la fuerza, ya que la protesta se salía de control, iniciándose una batalla campal para evitar se llevaran al haitiano muerto, el cual fue montado en una unidad del Inasif y llevado hasta patología forense. Los enfrentamientos dejaron como saldo a dos camarógrafos heridos y una reportera del Canal 11, a la cual le fracturaron un brazo. Tengo un fuerte dolor y mi camarógrafo ya le dieron sus puntos en el Morgan, que también lo partieron. Con botellas, mientras hacíamos nuestro trabajo. Bueno, yo te digo, la verdad, no sé con qué fue que me dieron porque estaba grabando, trabajando en ese momento. Me dieron, sentí el golpe, como que caí y traté de descubrirme, pero no sé con qué me dieron. A esta manifestación se unieron los residentes del barrio 27 de febrero. Por entender, los haitianos se salieron de control, rompiendo propiedades e hiriendo a todo aquel que entraba, sin importar que fueran dirigentes haitianos que intentaban mediar. Yo quiero que sepan, el mundo entero, que nosotros dominicanos tenemos talla todavía para controlar nuestra república y nuestro territorio dominicano, como quiera que ellos quieran. La situación se mantuvo por unas cuatro horas, pero no fue sino pasada la una de la tarde cuando inició el enfrentamiento a piedras, bombas, botellas y tiros. Josefina Capellán, MSDN.